Continuando con los virus, vamos a hablar acerca del tratamiento. Los virus tienen un tratamiento complejo, complicado. En muchos casos, la verdad es que no se trata el virus, sino que simplemente se tratan los síntomas para que el sistema inmune del paciente pueda eliminar la infección viral, o sea, para darle más tiempo al sistema inmune y eliminar la infección viral. Sin embargo, sí se han generado diferentes terapias para poder tratar infecciones virales. Básicamente, yo las dividí en dos. Una son los medicamentos antivirales, que ahorita vamos a hablar al respecto de ellos. Y la otra terapia que ha surgido desde hace bastante tiempo es la vacunación. Empecemos a hablar un poquito acerca de los medicamentos antivirales. Como bien recuerdan, y lo dije ya en la parte de bacterias cuando vimos antibióticos, la idea no es meternos muy a fondo en los tipos de antibióticos, en los nombres, en las dosis, porque pues esa es parte de otra materia. Sin embargo, lo que sí quiero es que entendamos los mecanismos de acción, que entendamos cómo funcionan estos medicamentos. Y también entendamos por qué no sirven para otro tipo de infecciones. Los medicamentos antivirales sirven para virus. No van a servir para infecciones bacterianas, o hongos, o parásitos. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los antibióticos. Fue muy común que a pacientes con COVID leve se les medicara antibióticos sin necesidad. Entonces, un antibiótico no le va a hacer absolutamente nada a un virus. No tiene ningún sentido medicarlo o recetarlo. Si no es que el paciente tiene una infección viral o podría tener una infección viral por alguna infección bacteriana por parte de las complicaciones de una infección viral, pero hasta que ya la tenga. O sea, de poco le sirve a un paciente con una infección viral una dosis enorme de antibióticos. Pues básicamente no sirve para nada, solamente para eliminar su microbioma intestinal. Entonces, pues esta es la idea de entender cómo funcionan y para qué no funcionan este tipo de medicamentos. Pero bien, básicamente los medicamentos antivirales vamos a encontrar inhibidores de diferentes partes. Aquellos que inhiben las funciones de la célula infectada, que en este caso es un poquito complicado, ¿no? Porque pues la célula infectada va a ser también una célula sana. Más bien, tiene los mismos mecanismos que una célula sana. Entonces, la gran mayoría se enfocan en inhibir las funciones del virus o más bien la replicación viral desde diferentes partes. Por ejemplo, aquí los pone, los ARN4, los ácidos nucleicos, las proteasas, las integrasas y las neoraminadasas. Entonces, si bien recuerdan, las neoraminadasas sirven para la penetración del virus a la célula. Entonces, si bloqueamos esa parte, pues los virus ya no pueden entrar, quedan libres. Así más fácilmente pueden ser fagocitados o se puede generar algún anticuerpo que los aglutine. Las integrasas, esta es para los virus de RNA, digo, perdón, los retrovirus, ya hablaremos un poquito más al respecto. Las proteasas sirven para eliminar la cápsula, la cápside de los virus. Las proteasas son enzimas que lizan, que rompen proteínas. Y pues algunos virus necesitan proteasas para romper su cápside. Y la gran mayoría va a ir a inhibir la síntesis del material genético del virus. Si se acuerdan, la gran mayoría de los virus tienen sus propias polimerasas, ya sea de DNA o de RNA. Aunque en un principio utilicen la del huésped, en el caso de los virus de ADN, este tipo de medicamentos están enfocados en inhibir la función de las polimerasas de los virus. Ya sea aquella de DNA dependiente de ADN, una RNA dependiente de RNA o una DNA dependiente de ARN, la de las retotranscriptasas. Entonces, vamos a encontrar diferentes virus, perdón, diferentes medicamentos que inhiben ciertas funciones. Pero básicamente esas son las cuatro que van a inhibir. Es complicado y les digo, la gran mayoría de las veces simplemente no sirven para retratar la infección viral y que el sistema inmune pueda ponerse al corriente y generar rápidamente una respuesta que funcione más efectivamente. Más a veces lo que se hace es tratar los síntomas para que el sistema inmune se ponga al corriente. Este es un pequeño video, perdón, creo que no sé por qué no lo puedo reproducir, pero igual se los dejo dentro de los videos complementarios para que vean, por ejemplo, el inhibidor de una polimerasa de ADN. Uno de los virus que más se ha estudiado es el virus del SIDA. A pesar de que en un principio nadie se tomó muy en serio esta enfermedad, después de que se descubrió que era un virus que podía infectar a muchas personas, que era muy peligroso y que pues realmente hubo la pérdida de muchas vidas por este virus, pues fue muchos las personas que se enfocaron en estudiar el virus, las diferentes formas tanto en que se replica, en cómo entra en las células humanas, todos sus mecanismos de replicación, etc. Entonces, gran parte de los medicamentos que surgieron o de los medicamentos antivirales vienen a partir del entendimiento de cómo el virus del SIDA se replica dentro de las células del ser humano. Bueno, no voy a hablar mucho del virus del SIDA porque no quiero así como espoilerear lo que les pueda compartir el compañero que le tocó el VIH, pero sí hablar un poquito acerca de los diferentes medicamentos que existen para el tratamiento. A pesar de que hace poquito ya empezó precisamente las primeras pruebas de fase 1 y 2 para la vacuna contra el VIH, entonces esperemos que en próximos años ya el tratamiento pues simplemente sea una vacuna y no una serie de medicamentos bastante costosas que para evitar las infecciones por VIH. Pues bien, el VIH utiliza igual que todos los virus ciertos receptores para poder entrar a los linfocitos TSD4. Entonces, uno de los medicamentos lo que hace es inhibir este contacto con el receptor. Es muy parecido a un anticuerpo que precisamente no permite que haya el contacto directo con el receptor para que no pueda penetrar el virus a la célula. Otro tipo de medicamentos no se enfocan en la penetración sino en inhibir una proteasa. Se necesitan proteasas para romper la cápside del virus. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es evitar que la proteasa cumpla su función y que el virus se quede en su cápside y no pueda liberar su material genético. Por lo tanto, pues así retarda más y más la replicación de este virus. Otro tipo de medicamentos lo que hacen... Aquí les dejo lo que habla sobre las proteasas. Otro tipo de medicamentos lo que hacen es inhibir las dos enzimas. Una, la retrotranscriptasa. Si se acuerdan, el virus del VIH es un retrovirus que tiene un genoma de RNA que se transforma en ADN. O más bien que gracias a la retrotranscriptasa se convierte en ADN. Y tiene otra enzima que se llama integrasa que es el ADN ya que está el genoma vuelto a ADN lo mete al núcleo para que se integre el genoma. Entonces, tenemos estos dos inhibidores. Tanto aquellos que inhiben la transcriptasa reversa como aquellos que inhiben la integrasa que mete el virus... Perdón, mete el genoma del virus al núcleo de la célula huésped. Entonces, los seres humanos no tenemos transcriptasa reversa. O más bien este tipo de transcriptasa reversa. Por lo que un inhibidor que se enfoque exclusivamente en este tipo de virus... O más bien en este tipo de enzima, pues jamás nos va a hacer ningún mal. Lo mismo pasa por ejemplo con las proteasas y la integrasa del VIH. Entonces, va enfocado completamente a esto. Y como vimos en los cuadritos anteriores, pues todos los medicamentos antivirales van enfocados a inhibir las funciones vitales del virus. Para evitar su replicación. Entonces, eso es hablando de los medicamentos. Yo creo que el tratamiento más ampliamente extendido y que han escuchado muchísimas veces... Perdón. Es la vacunación. Básicamente, ¿cómo funciona la vacunación? Pues así a grandes rasgos, como está aquí en la animación... Se introduce al cuerpo adrede, por así decirlo, de manera artificial. Ponemos en contacto al cuerpo con un antígeno. Para que el cuerpo genere mecanismos de defensa. Para que si alguna vez entra en forma normal o entra de manera normal este mismo virus, ya haya memoria inmunológica y se active rápidamente. Es como que ese primer contacto que tengamos con un virus sea artificial mediante un virus atenuado. Ahorita vamos a ver los tipos de vacunas que existen. Pero es darle tiempo al sistema inmune para que genere los diferentes mecanismos que tiene para reconocer y eliminar virus. Darle un periodo de tiempo largo. Bueno, quizás no tan largo, pero suficiente para generar los mecanismos de defensa suficientes. Para que si alguna vez nos ponemos en contacto con el antígeno en forma directa. O sea, con el virus en forma directa. Pues tengamos la capacidad de que haya una respuesta rápida y en lo que sea posible incluso hasta asintomática. Ya con un esquemito un poquito más complejo, esto es lo que se intenta. Las vacunas van a tener un antígeno en específico que va a ser detectado por las células dendríticas. Bueno, se espera que sea detectado, fagocitado y presentado por las células dendríticas. Entonces, para que éstas se los muestren en las células TCD4. Y igualmente se activen tanto los T-citotóxicos como las células B. Entonces, para tener todo el esquema completo de células de memoria que estén alertas. Tanto CD4, CD8 como los linfocitos B. Entonces, básicamente hay algunas vacunas que tienen adyuvantes o tienen algunas moléculas que ayudan a que el proceso inflamatorio sea un poquito más agresivo. Que se genere un poco más de, pues por así decirlo, como imitar una infección real. Porque muchas veces los antígenos atenuados, o sea, los virus atenuados, no son suficientes para que se genere memoria inmunológica. Precisamente porque como que no dan, como si no dieran batalla, por así decirlo. Es una forma muy burda de decirlo. Entonces, algunas vacunas tienen adyuvantes que precisamente hacen como, imitan una infección fuerte, por así decirlo. O generan que las células del sistema inmune tengan una respuesta un poquito más aguda. Pero, pues lo que se busca es activar todas las células que pueden generar memoria para que reconozcan este antígeno. O sea, al virus que posiblemente nos puede infectar. Y la gran, a pesar de que el tener tanto CD8 como CD4 de memoria es importante. La gran mayoría se enfoca en que haya células B de memoria. O sea, y planositos que estén constantemente segregando anticuerpos. Sobre todo anticuerpos neutralizantes. Que esos son los que siempre se buscan. Que puedan detectar sobre todo las espículas o las proteínas con las que ya se contactan. En contacto del virus con la célula. Para que así no puedan entrar en contacto directo. Y no pueda penetrar un virus a la célula. Entonces, eso es como que lo que normalmente se está buscando con una vacuna. Como les digo, es tan importante esta cuestión de la cantidad de anticuerpos circulantes. Que muchas veces es como nuestra idea de eficiencia. Y nuestra idea de cuando, por ejemplo, alguien necesita una segunda dosis. Algo muy famoso ahorita que seguramente lo han escuchado. En esta cuestión de que algunas vacunas para el coronavirus es de una dosis. Otras son de dos dosis. Que incluso se está pensando que hasta una tercera dosis, etc. Pero es básicamente por esto. Los niveles de anticuerpos en la circulación disminuyen después de la vacunación. Entonces, si la memoria inmunológica puede proteger contra un futuro encuentro con un patógeno. Depende mucho del tiempo de incumplación de la infección. O sea, qué tanto tiempo tarda el virus o la infección. Porque también hay vacunas para bacterias. Entonces, ¿qué tanto tiempo tarda este antígeno en generar síntomas? Si es un antígeno que tarde un poquito. O si es un virus que tarde un poquito. Pues la respuesta secundaria va a ser muy buena. Porque le da suficiente tiempo a las células de memoria en responder. Sin embargo, hay algunos virus que su periodo de incubación es un poquito más pequeño. A pesar de que va a haber una respuesta más rápida y más específica. Que es precisamente lo que vimos en la respuesta secundaria cuando vimos inmunología. En este caso, quizás sí va a haber síntomas. Entonces, por eso, por ejemplo, algunas personas que se vacunaron. Que ya tienen sus dos dosis de vacuna. Y se vuelven a poner en contacto con el coronavirus. Puede que tengan síntomas leves. Entonces, es relativamente normal. Porque el periodo de incubación del coronavirus es muy cortito. Son apenas unos cuantos días en los que te pueden generar. Bueno, de cero a cinco días después del contacto con el virus. Te puede empezar a generar síntomas. O normalmente es el tiempo que tarda en generar síntomas. Por lo cual es un periodo hasta cierto punto corto. Aunque, si hay una cantidad suficiente de anticuerpos circulantes. Pues posiblemente ni siquiera se tengan síntomas. Y simplemente la que haya persona sea un portador asintomático. Hay algunas vacunas o hay algunos antígenos en específico. Que con una sola dosis, toda nuestra vida vamos a tener una suficiente concentración de anticuerpos circulantes. Todavía se está investigando mucho al respecto de por qué algunos antígenos sí. O algunos antígenos no generan este tipo de respuesta. Es algo que todavía mantiene despiertos a muchos investigadores. Y pues mantiene investigando para que las próximas vacunas, las vacunas del futuro. Pues precisamente generen este patrón. Que una vez terminada la vacunación. O las dosis necesarias para la vacunación. Se tenga una concentración constante. Y sobre todo que proteja a la persona del contacto con el virus real. También lo que intentamos o lo que se intenta, sobre todo en enfermedades virales, es llegar a la inmunidad de grupo, a la inmunidad colectiva o a la inmunidad de rebaño. ¿Qué es esto? Básicamente es un fenómeno bioestadístico que se observa en una población cuando parte de ella se ha hecho inmune a una enfermedad. Ya sea por contagio o porque ha sido vacunada. Y así se interrumpe la cadena epidemiológica. Entonces, esto es lo que básicamente se intenta. O lo que los diferentes casos. Cuando todavía no hay vacunación. Aquí vemos las personas en rojo son no infectadas. Los azules son sanos. Más bien, perdón. Las personas en rojo son infectados. Las personas en azul son susceptibles. Y vemos cuando entra a la población una persona infectada. Pues rápidamente la infección se segrega. Se empieza a ver una gran cantidad de infectados. Ahora, las personas en amarillo son personas vacunadas. Personas que no van a contagiar. Pero tampoco que pueden pasar, por así decirlo, que no van a pasar el virus a las personas que todavía no están vacunadas. Aquí decimos que se corta la transmisión. No siempre pasa, pero es lo que se intenta con la vacunación. Entonces, cuando hay una persona infectada y entra en una población que algunas tienen vacunación, pues vamos a ver este patrón donde va a haber algunos infectados. Y la mayoría que no están vacunados se van a infectar. Sin embargo, cuando hay una gran cantidad de población infectada, difícilmente va a llegar a los vulnerables, a los que no se pueden vacunar, a los que no están vacunados, etcétera, por alguna cuestión de alergia, inmunodepresión, o alguna posible cuestión que no pudieran vacunarse, entonces la infección no llegaría a ellos. Eso es lo que se busca con la vacunación. Aquí lo podemos ver más o menos con esta animación. Déjenme ver cómo entre menos personas vacunadas hay en una población, más rápidamente empieza a haber una epidemia, más rápidamente se dispersa la infección en las personas. Entonces, entre más vacunados hay en una población, aquellas personas vulnerables, ya sea porque son alérgicas a alguna parte de la vacuna, o porque son inmunodepresivas, que su sistema inmune no puede responder de la misma forma que la gran mayoría de las personas, pues están, por así decirlo, protegidas gracias a esta bolsa de seguridad, que son las otras personas que sí están vacunadas. Eso es lo importante del tener el esquema de vacunación completo y una gran cantidad de la población vacunada o que incluso que se haya infectado previamente con alguna enfermedad y que tenga memoria inmunológica. Bien, una parte muy importante es la efectividad, hablar de la efectividad de las vacunas, porque realmente estas gráficas me encantaron cuando las encontré. Este artículo se los voy a dejar para que lo puedan ver. Donde habla a partir del número de casos de diferentes enfermedades, por ejemplo, la dipteria es una enfermedad bacteriana, pero igual se puede generar una toxina, perdón, se puede generar una vacuna para la toxina. Entonces, a partir del momento en que se tradujo la vacunación, ¿cómo caen así dramáticamente los casos? La dipteria, el meningococcus, la polio, ahorita vamos a hablar un poquito de la polio, el hemófilosimplensis también es una bacteria, la ensarampión, missels, pertussis, este si no lo ubico muy bien, no me sé la traducción, pero ven cómo a partir de que entran las vacunas, cae precipitadamente la cantidad de casos de personas infectadas, es como la gran parte de que realmente las vacunas sirven. Y ahorita creo que es un buen momento para hablar de los tipos de vacunas que existen, sobre todo porque yo creo que han escuchado ya que muchas empresas farmacéuticas han generado diferentes tipos de vacunas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito acerca de las vacunas del COVID-19 que existen y así podemos incluso también platicar acerca del tipo de vacunas que hay. De las empresas Pfizer y Moderna generaron, bueno, a pesar de que ya se tiene más de 20 años en investigación esta metodología que es con RNA, apenas esta es la primera vacuna donde se está poniendo en práctica, y lo que tiene esta vacuna es que el RNA que introducen es el mensajero para producir la espícula del coronavirus, entonces para que el sistema inmune detecte la proteína de la espícula y pueda generar memoria inmunológica. Esta es muy innovadora, muy interesante y bastante, no sé, se me hace muy inteligente, porque estamos metiendo solamente el RNA. No te va a cambiar el código genético, no te están infectando con ningún otro virus, que es el problema que tienen algunas de vector viral, que ahorita platicamos de ellas. Entonces se me hace de una manera muy, muy inteligente y que está dando muy, muy buenos resultados, lo que es muy, muy bueno. Hay algunas farmacéuticas que lo que decidieron hacer es utilizar un vector viral. El vector viral básicamente lo que tiene, ahorita creo que la otra imagen ayuda a que se entienda un poquito mejor, se utiliza un virus vivo, no del COVID, pero de un virus con el que raramente tiene contacto el ser humano y le meten los genes del COVID-19 para que produzca la espícula. También tenemos algunas que lo que decidieron hacer del virus inactivo, o sea, del COVID-19, pero atenuado mediante diferentes técnicas o simplemente meten partes del virus, ya depende de cada uno de ellos. Y hay algunos que, por ejemplo, esta Novamax, esta no la ubico, que solamente están metiendo la pura proteína, las puras proteínas de espícula del COVID. Entonces son básicamente los cuatro tipos de vacunas que existen. Esta imagen de la American Research creo que ayuda un poquito más a entenderlo, porque por un lado tenemos aquí la imagen del virus del ADN y qué es lo que mete cada una de las vacunas, ya sea la de ADN o RNA, como la que vimos, que eran la de Moderna y Pfizer, que lo que meten es material genético para que sea leído por las células y dentro de las mismas células se replique o se haga la proteína viral, se haga lo de la espícula. El otro tipo de vacuna es del que hablamos, precisamente el que tenía una subunidad, o sea, una proteína, o la pura proteína del virus. Entonces puede incluir partículas coadyuvantes, pero pues la idea es que el sistema inmune entre en contacto con las proteínas del virus para que genere una inmunidad. El otro tipo de vacuna que tenemos es con el virus inactivado, o sea, el mismo virus que produce la enfermedad, en este caso sería un coronavirus, pero muerto, por así decirlo, o en otras palabras, no produciría una infección. Simplemente es para que el sistema inmune, las células del cuerpo, reconozcan al virus y generen memoria inmunológica. Muchas veces este tipo de vacuna necesita que tengan ayuvantes o diferentes moléculas para que la respuesta del sistema inmune sea más aguda. Y los otros son virus vivos, por así decirlo, pero inactivos. O sea, lo que ponen, por ejemplo, es un virus ya sea de mono o un virus de ADN en el cual los seres humanos tenemos muy poco o nulo contacto con él y así pueda infectar, entre comillas, las células para que, para, en vez de que produzcan más virus, produzcan simplemente el gen de la espícula. O sea, el gen con el que el coronavirus entra al cuerpo. Estoy hablando, estoy enfocándome ahorita mucho en el coronavirus porque es el ejemplo más, más cercano que tenemos, pero este, este tipo de vacunas de los cuatro tipos diferentes son básicamente los cuatro tipos que existen y se han trabajado. Aunque los que más son estos tres. El de RNA es muy reciente y como les digo, se me hace una idea muy, muy interesante y yo creo que está dando excelentes resultados este tipo de vacunas. Bien, algo que es necesario platicar cuando hablamos de vacunación es el gran daño que han provocado las campañas antivacunas. Parece que no es necesario, parecería que en nuestra época no es necesario este tipo de cosas, pero ustedes que van a ser médicos creo que tienen que estar muy conscientes de no solo de las razones por lo cual por lo cual recomendar la vacunación, sino también del daño que provoca la ignorancia. Entonces la ONU hace poco ha sacado ya varias notas de este tipo, de actuar para prevenir epidemia de polio y sarampión actuales, ¿no? Entonces les pongo cómo han subido los casos. Por ejemplo, este es de poliomielitis a nivel mundial. Es un poquito vieja. Este es de sarampión. Cuando se introdujo la vacunación han decaído muchísimo los casos. Sin embargo, en estos últimos años ha habido brotes y esto solamente es en Estados Unidos. Esto no cuentan los brotes a nivel mundial. Entonces es increíble, yo creo que es la palabra adecuada, cómo grupos de intereses creados o grupos de personas que se creen no sé cómo decirlo, han generado que una metodología sin riesgos y además efectiva pierda fuerza, ¿no? Porque quizás para muchos se ha dicho que por ejemplo la poliomielitis hay tres tipos, hay tres virus que producen polio, bueno, hay tres poliovirus de tres tipos. Se han podido erradicar dos, falta uno y muchos creen que ha sido gracias a las campañas antivacunas. El sarampión yo creo que también estamos en próximos años de poder erradicarlos que estos son los dos ejemplos de los virus que más o menos se han tratado muchísimo mejor y estamos a nada de poder erradicarlos y estas campañas han hecho han retrocedido el pues la erradicación de estas enfermedades en 10, 15, 20 años. Parece menor pero es algo real. Incluso lo vemos ahorita en la vacunación contra COVID-19 como hay campañas y grupos en contra de la vacuna del coronavirus y de que sea obligatorio de muchas otras cosas. Entonces como médicos creo que ustedes tienen que informarse, conocer, saber porque obviamente hay riesgos hay personas que realmente son alérgicos a los componentes de la vacuna y que no se pueden vacunar. Entonces y también hay personas que tienen un sistema inmune debilitado y la vacuna poco puede ayudarles a poder defenderse contra este tipo de infecciones. Entonces para es necesario el concientizar y el y hacer énfasis en la seguridad de estos tratamientos. A pesar de los posibles efectos secundarios seguramente han visto memes y memes ahorita de la astrazéneca de la postración etcétera pero los efectos secundarios son pocos a lo que puede producir la enfermedad en sintomatología grave. Entonces es algo que tenemos que tener muy consciente y que ustedes tienen que tener muy consciente. Sigan investigando sigan entendiendo sigan leyendo acerca de todo. No se crean lo que aquí les digo pero pues el chiste es como abrir las ideas abrir el entendimiento abrir la mente un poquito a entender mejor estas cuestiones que parecen menores pero que tienen una repercusión a nivel mundial.